Hola a todos, sean bienvenidos a esta clase de inglés. En esta lección hablaremos acerca del alfabeto en inglés. Let's get started. Empecemos. Ok, aquí tenemos un cuadro donde explicaremos los usos del alfabeto con sus respectivos ejemplos. Usos. Número uno. Spell words. Usamos el alfabeto para deletrear palabras. Spell words. For example, How do you spell your name? How do you spell your name? It's J-O-E-L. Ok, ¿cómo deletreas tu nombre? S-J-O-E-L. Ok. Otro uso es para leer las iniciales. Read initialisms. For example, N-B-A D-J U-S-A C-D Una nota importante es que no se usa como guía de pronunciación. Especialmente con las vocales. It is not a pronunciation guide. No es una guía de pronunciación. Como dije, especialmente con las vocales. Ya que Apple, por ejemplo, la manzana, no se dice A-P-L, sino Apple. ¿Ok? He diseñado este cuadro donde he categorizado los sonidos del alfabeto, los cuales son los principales, y con algunas excepciones. Aquí tenemos el sonido I, el sonido E, el sonido A, el sonido U. Vamos ahora a categorizar cada una de las letras alfabetos según los sonidos. Let's start with E. Empecemos con E sound, con el sonido I. Tenemos primero B C D E G P T V Z ¿Ok? Now, repeat after me. Repito después de me. B C D D D I G G P T V Z Z Z Ok, ahora practiquemos con el sonido E, sound E, en las letras del alfabeto. F L M N S S X X Ok, repeat after me. E F L M N S X ¿Ok? Let's move on, sigamos. Ahora con el sonido E. D D A A A H J J And K Ok, repeat after me. A A H J K Now with the sound U, ahora con el sonido U. Q U And W Ok, repeat after me, repeat after me. Q U W Y finalmente, las excepciones, the exceptions. Q I O R Y Y Ok, repeat again. Y O R Y Ok, es importante que practiquen y practiquen eso. De esa manera es muy fácil de aprenderse todos los sonidos del alfabeto. Pero es importante practicarlo y practicarlo. Now let's continue. Let's practice now. Practiquemos. En este ejercicio vamos a leer las iniciales. Ok. Read the following initialisms. Read las siguientes iniciales. Veamos si pueden hacerlo solo. Ok, esa es entonces. A T M Que es cajero automático. Así decimos cajero automático en inglés. Solo con las iniciales ATM. Ok. ATM Ok. Now this one. Se dice entonces. S U V Que es la yipeta. Lo que llamamos yipeta. Aquí en nuestro país. En República Dominicana. Los americanos le dicen SUV. Sencilla y llanamente. Y finalmente. HDMI. HDMI cable. HDMI cable. El cable HDMI. El cable de alta definición. Ok. Repeat again. ATM. SUV. HDMI cable. Ok. Great. So guys. Thank you for watching this video. Gracias por ver este video. See you next time. And don't forget to subscribe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video